Hola a todos los amantes de los perfumes y seguidores de nuestro canal. Bienvenidos a la emocionante segunda parte de nuestra serie sobre los mejores dupes y clones de los perfumes árabes de Ard al-Zahfaran. Para comenzar, quiero pedirles que se sumerjan en este mundo fragante con nosotros. ¿Qué están esperando? Denle, me gusta, a este vídeo si están emocionados por descubrir las mejores alternativas a los perfumes de Ard al-Zahfaran. Recuerden que su apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad como este. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Cuál es su perfume árabe favorito de Ard al-Zahfaran? ¿Han probado alguno de los dupes que mencionamos en este vídeo? Queremos escuchar sus experiencias y opiniones. Ard al-Zahfaran. Escríbete al canal. Ard al-Zahfaran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta manera, no se perderán ni un solo video de nuestra serie sobre los mejores perfumes árabes y sus alternativas más precisas. Gracias por su apoyo constante y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los perfumes árabes.